El Conquistador FM presenta Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Programa de conversación, misceláneo, con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes a las 11 horas, por todas las señales de El Conquistador Araucanía, conduce Alejandra Riquelme Gutiérrez. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Señal UCT, el programa informativo de la Universidad Católica de Temuco. Un espacio de conversación, de análisis, de reflexión en relación a los temas que le interesan a usted y a toda la ciudadanía. Por supuesto, a través de las señales de El Conquistador FM Araucanía. Hoy estamos iniciando una semana que nos ha entregado hartas noticias. Estuvimos la semana pasada recibiendo algunos resultados que vamos a analizar hoy día y que tienen que ver con la encuesta CEP. Una encuesta que se realizó y que mide y busca recoger principalmente las percepciones, actitudes y expectativas de los habitantes de las regiones del Bío Bío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Y que fue presentada oficialmente en la región del Bío Bío, pero que también fue presentada en nuestra región de la Araucanía. El viernes pasado por profesionales del CEP que estuvieron presentes y también un equipo de académicos de nuestra universidad, la Universidad Católica de Temuco, quienes analizaron parte de estos resultados. Le voy a dar la bienvenida a quien nos acompaña, como siempre y ya a contar del mes de agosto, como panelista estable en nuestra Señal UCT, el periodista Esteban Molina. ¿Cómo estás Esteban? Muy bien Alejandra, conversando, tenemos harta información para hoy día. Si bien ya se conocen gran parte de los resultados de lo que fue la encuesta del Centro de Estudios Públicos, sabemos que ha marcado un poco la pauta de lo que ha sido, por lo menos acá en la región de la Araucanía, lo noticioso. A nivel nacional también se entregaron algunas cifras importantes, algunos datos importantes, relevantes, y que obviamente importan en esta región, sobre todo porque se tocó una temática que es lo intercultural. Se tocó esta temática sobre el pueblo mapuche, sobre la identificación de los chilenos como mapuche, se entrevistaron personas tanto mapuches como no mapuches, pero cobra relevancia porque estamos en un contexto también donde a nivel social y político se están buscando alternativas para poder mejorar tanto las estrategias para trabajar con comunidades como también para que las mismas personas mapuches se sientan más parte de nuestro país. Así es, una muestra, una encuesta realizada, como decía Esteban, por el Centro de Estudios Públicos, que respondió a una muestra que corresponde a un total de 2.915 personas que fueron entrevistadas en sus hogares, de las cuales 1.374 se autodefinen como mapuche y 1.541 personas que se autodefinen como no mapuches. En cada población el método de muestreo fue estratificado y además fue aleatorio y probabilístico en cada una de sus tres etapas. La tasa de respuesta en los sujetos encuestados fue de un 60%. Queremos analizar algunos de los principales resultados que dejó esta encuesta y que fue presentada en los medios de comunicación regional principalmente en el caso del Día Ilustral. Partió, hizo un título ahí con un porcentaje súper importante. Un 59% de mapuches dice que jamás se justifica la violencia y un 70% no cree en el Estado independiente. ¿Cómo llegan esos resultados? ¿Cómo se plantean? Queremos saber un poquito sobre el tema y para ello queremos darle la bienvenida a quien nos acompaña durante esta mañana, Carolina Acevedo, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Temuco, quien también participó como panelista invitada en la presentación de estos resultados. Hola Carolina, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias y bueno, por la invitación y buenos días a todos y todas. Gracias. Cuéntanos Carolina, ¿cómo esta es una encuesta que entiendo se replica cada cierto tiempo? Ya se había realizado una encuesta el año 2016, ¿no? Claro, el Centro de Estudios Públicos tiene ya tres encuestas a su haber respecto a este tema, el año 2006, el año 2016 y el año ahora 2022. Esta encuesta, como decíamos, tiene que ver con percepciones de quienes viven en la región del Bío Bío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Eso es súper importante porque tiene que ver un poco con esta cosa bien particular, bien individual, ¿no es cierto?, de cómo se perciben algunas situaciones. Y decíamos algunos de los principales resultados, por ejemplo, el 59% de los mapuchos opina que no se justifica la violencia. ¿Cómo se analizó ese resultado principalmente en el panel de expertos que trabajó el día viernes? Mira, es súper importante aclarar que las encuestas de opinión pública lo que buscan es un poco reconstruir un panorama social. En ese sentido, es importante aclarar que siempre, como tú señalabas bien técnicamente al comienzo, son muestreos probabilísticos, ¿cierto?, y que hay una tasa de deserción también a la hora de la respuesta de la encuesta. Lo que nosotros tenemos que entender es que siempre hay un margen de error. Eso es muy importante porque después podemos decir, bueno, es que a mí no me encuestaron. Esto no es un censo. Primero, las encuestas de opinión entonces lo que buscan es reconstruir un panorama social. Y en ese sentido, bueno, el Centro de Estudios Públicos no solamente ha querido destacar el tema del conflicto, ¿cierto?, sino también ha buscado preguntar sobre la identidad, la cultura, la participación, por ejemplo, en Guillatúnez, si se vive o no se vive en una comunidad, etc. Y una de las preguntas que parece que tomó mayor relevancia, obviamente, por el contexto social y político en el que estamos hoy día en la Araucanía es el tema de la violencia y, claro, en efecto, marca una tendencia porque, en general, y la pregunta es un poco más amplia, la pregunta tiene que ver con si se justifica en distintas acciones el uso o no de la violencia. Y ahí el margen de las personas que a veces o nunca, casi nunca, es muchísimo más alto respecto de las personas que justifican siempre, casi siempre, en, por ejemplo, toma de terreno, ¿cierto?, o que los mismos parceleros usen armas, o también la respuesta de carabineros frente a la resolución de los problemas. O sea, lo que estamos viendo acá, de alguna manera, es una no justificación a la violencia. Por ninguno de los dos lados. Claro, eso iba a decir, como parte del no mapuche, como del mapuche. Y otro punto importante es la autoidentificación, porque ustedes lo comentaban al comienzo. Eso es bastante revelador en una encuesta, más que si usted es o no mapuche, o usted es o no... Es si te sientes. Claro, es si te sientes o no, dado el contexto en el que vivimos, un contexto multicultural acá en la región. Y en ese sentido, Carolina, ¿llama la atención este porcentaje de autodefinición como mapuche? Mira, a lo largo de los años, desde más o menos del 90, la autoidentificación ha ido en aumento. Tanto en la encuesta CACEN, en el censo, bueno, en los últimos censos buenos que tenemos, en estas encuestas, ¿cierto?, la autoidentificación ha ido en aumento. Y esto se debe también a un proceso de aceptación, ¿cierto?, de disminución también de la discriminación existente hacia los distintos pueblos indígenas, donde la gente ya no tiene ese miedo a... A reconocer, a sentirse parte de un pueblo originario. Y eso pasa, y lo veíamos en algunos resultados también, que tienen esta dualidad de sentirse mapuche, de sentirse comprometido con su cultura, con todo lo que esto conlleva, pero además también se sienten parte de... como chilenos, digamos. O sea, conviven en las dos culturas, de alguna forma. Bueno, esa es una pregunta que tiene varias aristas delicadas, digamos, respecto de la literatura, ¿ya?, porque el sentirse integrado a... puede tener una multiplicidad de visiones, una multiplicidad de respuestas. Yo me puedo sentir integrado porque, por ejemplo, el Estado tiene ciertas políticas públicas asociadas al mundo indígena, como el Estado chileno ha ido desarrollando, principalmente desde el año... Desde el primer gobierno de Bachelet, políticas de educación, ¿cierto?, de salud intercultural, bilingüe, etc. Entonces, en ese sentido es en el que yo me siento integrado, o bien me siento integrado a esta comunidad-nación, ¿cierto?, donde estoy en esta dualidad de ser chileno y o indígena. Entonces, la pregunta no lo esclarece. Entonces, llegar a una conclusión rápida a eso sería adelantarnos, quizás. Pero sí, es una integración, y la pregunta apunta ahí a un marco general. Estamos conversando con Carolina Acevedo, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco, quien participó como panelista en la presentación que el Centro de Estudios Públicos realizó, el viernes recién pasado en nuestra universidad, de estos resultados. Recordar que esta es una encuesta que se realiza por parte del CEP. Pero nosotros también como universidad hemos hecho algunas encuestas y, por supuesto, la más importante, Araucanía Opina, que tiene que ver con varios elementos que también se cruzan un poco con lo que se estudia a partir de esta encuesta, ¿no? Claro. El año pasado nosotros lanzamos la primera encuesta de opinión pública a cargo de la Universidad Católica. Como departamento estábamos tremendamente orgullosos, fue todo un proceso de aprendizaje. Logramos levantar alrededor de 660 casos en la provincia de Cautín, que es todo un hecho. O sea, tú hablabas de 2.900 casos, una encuesta de tres regiones. Nosotros en una sola provincia logramos levantar 660 casos. Nuestro objetivo no era evaluar, como la encuesta en este momento, los procesos de interculturalidad o de la cultura mapuche solamente, sino que trabajar el tema de la opinión pública en general. Los temas que más le importaban, temas políticos, democracia, confianza ciudadana en ciertas instituciones. También hicimos un experimento muy interesante que arrojó como resultado, por ejemplo, la preferencia de la candidata mapuche Erika Ñanco. Entonces, las encuestas de opinión tienen esa gracia, esa facultad de entregarnos información, pero siempre con cautela. Ahí yo soy bien... Cautelosa. Contémosle un poquitito a la gente, Carolina, ¿cómo se desarrollan estas encuestas? A partir de la experiencia, por ejemplo, que ustedes tuvieron con Araucaniopina, y que me imagino es similar en el caso de las encuestas C. Me imagino que primero se genera un tema, se generan las preguntas, se especifican a lo mejor los lugares donde se va a realizar o se va a implementar esta encuesta. Claro, mira, todo parte por el foco de investigación que uno quiera realizar. Nosotros, por ejemplo, en Araucaníaopina queríamos hacer un levantamiento regional, pero obviamente los recursos ahí eran mayores, así que no nos alcanzó para hacerlo en la provincia. Porque queríamos también evaluar temas políticos, como la elección de diputados y senadores que se venía en ese momento, los constituyentes, y justamente como el distrito estaba separado por eso, entonces nos acomodó. Ahora, en la convención académica ya se generan ciertas preguntas estándar, como por ejemplo, calidad de la democracia, en un ranking de 1 a 10, usted dónde se posiciona, etcétera, confianza en instituciones. Pero lo más importante ya destacar es que las encuestas que tienen un porcentaje de confiabilidad importante son encuestas que son presenciales. Ahí hay una diferencia importante con las encuestas que, por ejemplo, son telefónicas. El simple hecho ya de que el mundo rural no tiene teléfono queda afuera si hacemos algo telefónico. Si hacemos algo presencial, entonces ya estamos abiertos a tener un segmento urbano y rural, que en esta región es súper importante, entonces no podíamos quedarnos fuera. En el caso de nuestra encuesta fue un doble esfuerzo porque nuestros estudiantes fueron capacitados, estudiantes de sociología, ciencia política, antropología, trabajo social, que participaron por una encuesta, por una empresa especializada en opinión pública y ellos fueron a hacer la encuesta. Entonces fue un aprendizaje doble. También saber lo que es aplicar una encuesta, preguntarle a la gente. ¿Cómo preguntarle? ¿Cómo tocar la puerta y presentarse? ¿Cómo plantear de repente los temas? Me imagino que es complejo llegar, digamos, al terreno. Es complejo y estamos hoy en día en un momento como sociedad donde tenemos mucha desconfianza. Entonces imagínate, te tocan la puerta de tu casa y, hola, vengo a hacer una encuesta. No. No. No tengo tiempo, no quiero, no me interesa, menos si son temas políticos. O sea, es lo menos sexy que hay hacer una encuesta. Entonces el desafío es doble, pero tenemos corazón de ciencias sociales, entonces nos gusta el tema, lo intentamos. Y luego de eso, tratar de que el porcentaje de error o que esta tasa de no respuesta sea lo menor posible. Solo para explicarle a la gente, las encuestas en general manejan un porcentaje de confiabilidad del 95%. Eso es como lo máximo. O sea, nunca estamos hablando de que el 100% de la población tiene una preferencia por tal o cual cosa. Siempre es máximo 95%. Y ahí se va manejando en relación a cuál fue nuestra tasa de respuesta, la deserción. Siempre se trabaja por manzanas, según el censo. Entonces voy a tu casa, si tú no me respondes, tengo que de nuevo aleatorizar, ¿cierto? Para que todas las casas tengan la misma probabilidad de ser encuestadas. Entonces siempre estamos bajo un sistema bien riguroso en términos estadísticos. Parte del backstage de lo que son las encuestas, ¿no es cierto? Nos está conversando Carolina. Las encuestas que realizó la universidad y que se realizan constantemente en nuestro país, y sobre todo en temáticas que son de interés para la ciudadanía. Y como lo comentábamos, este viernes se presentaron los resultados acá en la región de la Araucanía, en la Universidad Católica de Temuco. Esteban estuvo ahí y estuvo participando de lo que fue la presentación por parte de los profesionales del CEPI, y también este análisis que hicieron académicos, tanto de nuestra universidad como también de otras instituciones, ¿no? Así es. Hubo dos coordinadores que participaron, que expusieron principalmente. Fue una jornada donde también las personas pudieron hacer consultas, se dio espacio para el diálogo. Bueno, Carolina que estuvo como panelista también. Es súper importante el tema de la interpretación, porque una cosa son los datos que se entregan, son datos duros y eso es información más objetiva. Pero luego viene una interpretación que hacen tanto los medios de comunicación como las personas en sus casas. Un dato importante que encontré yo es que un gran porcentaje siente que convive pacíficamente, en este caso de personas no mapuches, que conviven pacíficamente con personas mapuches o con el mundo mapuche. Entonces, la experiencia que tienen, sobre todo acá en la región de la Araucanía, nosotros podemos constatar aquello. Uno está inmerso dentro de un círculo social, y ese círculo social, uno no está preocupado si es que la persona es mapuche o no es mapuche, el que está al lado tuyo. Incluso la familia de uno, uno cuando habla de ir al campo a lo mejor, evoca ciertos recuerdos y también costumbres, tradiciones, que son propias del mundo mapuche cuando estamos acá en esta región. Entonces, ese porcentaje amplio muchas veces no se ve, tanto en los medios de comunicación o... Se ve reflejado. Claro, hacia el exterior, hacia el resto de regiones. Entonces, eso yo lo encontré súper interesante, porque muchas personas pueden opinar respecto a lo que pasa acá en la región de la Araucanía, en Bio Bio, en Arauco, pero es la realidad lo que viven las personas en el día a día, cómo se sienten también las personas de estos sectores. Entonces, a mí me llamó la atención, particularmente eso, los panelistas también tuvieron la oportunidad para esclarecer el contexto en el que nos encontramos también, que le dan un poco más de fuerza también a estos datos, porque uno, claro, es número, pero cuando los números tienen un contexto, cuando tienen un entorno donde se gestiona toda esta información, yo lo encuentro súper relevante. ¿Algún dato que haya salido y que a lo mejor estaba fuera de lo esperado o que a lo mejor haya cambiado mucho desde lo que se tenía en cuenta el año 2016 hasta ahora? Mira, las diferencias en realidad son bien marginales. Yo creo que un tema relevante y el que ustedes pusieron al comienzo tiene que ver con la percepción de violencia, con la justificación. Yo creo que ahí, como bien dices tú, el punto es que parece que la violencia está en una nube. Está instalada. Sí, está en una nube, pero que no es tan real. Pareciera que hay algo que está generando esa sensación de temor, pero no está asentada en cada una de las personas que responde a la encuesta. Y ojo que la violencia, la encuesta la captura desde distintas perspectivas, como yo decía. Una violencia que es desde el Estado, una violencia que es desde los terceros o parceleros, y una violencia que puede ser autojustificada por el mundo mapuche. Yo creo que ahí hay que bajar, ponerle paños fríos. La encuesta en ese sentido es súper esclarecedora. No se justifica la violencia en ninguno de los casos. Y lo que se da por realce y por importante, siento yo, tiene que ver con el tema de las demandas, con el tema de cómo podemos solucionar este problema. Y ahí la encuesta sí tiene un foco relevante, tiene un porcentaje, digamos, de diferente con respecto a lo que fue el 2016. Y guarda relación, por ejemplo, con el proceso de conocer la historia del pueblo mapuche. La lengua es un tema fundamental. Eso me llamó mucho la atención, porque el porcentaje de quienes declaran que no hablan la lengua es muy alto. Y eso es, y lo hemos visto y lo hemos escuchado muchas veces en seminarios o en reuniones académicas, donde se plantea, por ejemplo, que ahí tienen una complicación, digamos, la lengua mapuche, porque es una lengua oral. Entonces, es traspasada generación en generación. Muchas veces las mismas comunidades por discriminación a veces dejan de hablar la lengua y los jóvenes, por ejemplo, tampoco la comparten tanto. ¿Eso es parte un poco de lo que los mismos mapuches declaran como que se ha ido perdiendo un poco esa parte de la identidad de su cultura? La encuesta puntualmente declara que hablar la lengua mapuche es una de las acciones más importantes para poder mantener la cultura mapuche. O sea, estamos hablando de que después de conocer la historia, hablar la lengua es el segundo punto más relevante. Y ahí, claro, en el seminario se dio la conversación interesante, porque además en la universidad tenemos académicos y académicas que saben mucho del tema, de cómo es de importante la transmisión oral, ya, abuelo-nieto. Claro. De que este binomio de transmisión de conocimiento es incluso más importante que participar en un curso, en alguna universidad, ¿cierto? Una transmisión no cercana, porque no solamente en abuelo-nieto, hijo-nieto, transmitimos el conocimiento de la lengua como tal, sino todo un contexto de información. Sí, de cultura. Entonces, en ese listado que el CEP preguntó, me parece relevante porque aparece también el tema de la constitución, del reconocimiento, de trabajar la tierra, de, bueno, la lengua, ¿cierto? De participar en ceremonias o ritos. O sea, de levantar de manera conjunta lo que es ser mapuche. Estos elementos con los cuales quienes no somos mapuches compartimos muchas veces, sobre todo en esta región. Nosotros como universidad, por ejemplo, con el compromiso que tenemos público y con nuestro territorio, nosotros hemos asumido una postura de, por ejemplo, celebración y conmemoración con el pueblo mapuche de lo que es Guiñón Antú, este año nuevo. Pero más allá de solo la celebración, digamos que también lo hacemos y se genera un espacio de compartir, en la RUCA que está instalada en uno de nuestros campos específicamente, también se desarrollan espacios para poder reflexionar un poco a estos elementos y a estos factores que hay que ir revitalizando constantemente, ¿no es cierto, Carolina? Para poder mantener esta cultura viva completamente. Sí, de todas maneras. Y otro de los puntos también que permite que la cultura siga viva y que se pueda ir avanzando en todo este proceso tiene que ver con los resultados de las encuestas. Aquí vuelvo un poco al tema porque las encuestas, yo decía el viernes, nos permiten a nosotros construir una realidad, ¿cierto? Construir una realidad porque muchas veces estamos ajenos a lo que le sucede al mundo rural. Vuelvo a traer a colación el tema de la falta de agua potable, la falta de alcantarillado, de luz eléctrica, acceso a salud, que pareciera que son temas que para el mundo urbano, tanto Mapuche como Mapuche, está resuelto. Pero el mundo rural sufre todavía de eso y la encuesta sigue mostrando en sus resultados esa realidad. Así que yo siento que seguir avanzando en temas de cultura, identidad cultural, ¿cierto? Es muy importante, pero también en estos otros temas. Es súper importante lo que decía Sebastián Izquierdo. Pudimos conversar con uno de los, en este caso el coordinador académico de esta encuesta. Nos comentaba lo que recién hablábamos. Hay una preocupación latente respecto a que no se pierda la lengua Mapuche. Es realmente una preocupación. Es un tema que se está abordando también, mencionaba él, desde las políticas públicas. Se está buscando cómo potenciarlo. Sabemos que es un traspaso de generación en generación y que así se ha dado hasta ahora históricamente. Pero también se puede hacer algo, en este caso, desde las políticas públicas para resguardar o dar espacios para que la gente pueda seguir tanto revitalizando algunas costumbres y tradiciones como en este caso que la lengua pueda continuar y que también hay personas que se identifican como Mapuche y que viven a lo mejor en sectores urbanos porque eso también es un porcentaje gigante de personas que son Mapuche urbanos. Que emigran del sector rural a la ciudad. Entonces, en ese tipo de familias, dentro de este segmento, se puede también recuperar, en este caso, la lengua. Yo encuentro que eso es súper importante. Se puede trabajar porque a lo mejor las personas ven al pueblo Mapuche como uno solo, pero en realidad Mapuche están distribuidos por muchas partes. Incluso en la región metropolitana hay una gran cantidad de personas Mapuche. Y eso igual es importante. ¿Se puede tomar alguna estrategia? ¿Se puede formular de alguna manera una técnica o a través de políticas públicas también para que se puedan dar estos espacios? Me imagino que eso es relevante para la encuesta también. Sí, de todas maneras. O sea, el tema de la lengua es una de las luchas y de las reivindicaciones más antiguas. Yo diría primeras incluso desde el regreso a la democracia. Porque ahí en los pueblos indígenas el mundo Mapuche ha sido muy claro en decir nosotros tenemos que saber revitalizar nuestra lengua. Si no, una cultura entera muere sin preservar eso. Y bueno, de ahí en adelante ha sido una lucha constante. Solo por decir que la Municipalidad Galvarino ha sido una de las primeras en generar su decreto de oficializar la lengua Mapuche. Ahora creo que la Municipalidad de Temuco también está en ese proceso. Entonces sí, hay instancias. Lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar que el Estado en general, tanto municipios, políticas públicas, toda su institucionalidad, tiene que ser garante y proveedor de todas estas necesidades. Y por eso también es necesario pensar en que hay otras naciones. El mundo Mapuche necesita este tipo de soluciones y a través de la institucionalidad sí se pueden dar. Y a veces nos pareciera a nosotros, los no Mapuches, como pequeños gestos, pero que en realidad eso va dando vuelta. El letrero, ¿cierto? En los hospitales para mí ha sido como súper importante acceder. Hay mucha gente de tercera edad que no sabe el castellano, que habla incluso mejor, y eso sale en la encuesta, habla mejor el Mapungú que el castellano. Entonces, ¿cómo nos acercamos a eso? Sí, la institucionalidad tiene que responder, de todas maneras. La institucionalidad tiene que responder, dice Carolina, a estas demandas. Bueno, la Universidad Católica está respondiendo al menos, de alguna forma. Ya ha generado por varios años la implementación de su carrera de pedagogía intercultural y a partir del año 2023 se abre también la posibilidad como una oferta académica la carrera de pedagogía en lengua y cultura Mapuche. También hay una opción ahí para poder seguir revitalizando la cultura Mapuche. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando al regreso sobre la encuesta CEP, sus resultados con nuestra invitada. Estamos en Señal UCT, vamos y volvemos. Ya estamos de regreso en Señal UCT, un espacio informativo del quehacer de la Universidad Católica de Temuco por todas las señales del conquistador Araucanía. Estamos de regreso en Señal UCT, el espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Este lunes conversando sobre el estudio realizado por el Centro de Estudios Públicos que elaboró un sondeo de la percepción de quienes viven en las regiones del Bío Bío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Y para ello estamos conversando con Carolina Acevedo, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco. Carolina, ¿alguno de los elementos de los cuales conversamos que tenían que ver con cómo rescatar de alguna forma la cultura o cómo seguir preservando la cultura mapuche tiene que ver también con la defensa, y lo decías tú, de elementos como por ejemplo los recursos naturales, el agua, que tienen que ver con elementos súper importantes para esta cultura, ¿no? Claro, de todas maneras. Bueno, primero una de las cifras que muestra la encuesta que es bastante crítica tiene que ver con el, por ejemplo, con el acceso a agua potable. ¿Cuál es la principal fuente de agua que usan para tomar o beber los miembros de su hogar? El 41% del mundo mapuche rural no tiene acceso a agua potable. Se abastecen con camión aljibe, por río, arroyo, canales, pozo cubierto con bombas. Entonces, como estábamos conversando, ¿cierto?, las encuestas nos entregan información de cómo se está viviendo esta realidad en esta zona. Por ahí también, aparte de esta crisis hídrica, ¿cierto?, que no es solamente de cómo se gestiona el agua, sino también cómo la usan, no para regar, sino que para para consumir, para consumo personal, tiene que ver con los recursos naturales. Y ahí las dos atribuciones más importantes que deben de tener las autonomías territoriales indígenas, por ejemplo, guarda relación con los derechos sobre el uso de los recursos naturales. Y ahí me parece súper interesante poner la mención de que, claro, las autonomías territoriales indígenas dentro del Estado chileno son de amplio acuerdo por parte del mundo mapuche según esta encuesta. Un 43% de la población dice que está de acuerdo con que se creen, con que se generen estas instancias, pero para cuando se le preguntan sobre qué temas debiese tratar, son estos temas, los temas de los derechos sobre los recursos naturales, por ejemplo, también la administración de la escuela y los consultorios según sus tradiciones, de nuevo de vuelta, ¿cierto?, a la lengua, por ejemplo, a la salud, los machis, las machis, ¿cierto?, también una decisión sobre el uso de los recursos entregados por el gobierno. Esas son las tres primeras según los resultados de la encuesta. Entonces, me parece que también tenemos que bajarle un poco a la intensidad respecto de los radicalismos, ¿cierto?, que se han puesto en tela de juicio, porque lo que realmente esta encuesta nos está mostrando es que el mundo mapuche lo que quiere es gestionar sus recursos, sus recursos culturales, sus recursos naturales, a partir de estas autonomías que son, ¿cierto?, no nuevas dentro de los países que tienen pueblos indígenas. O sea, esto ya se hace en otras partes del mundo. Eso es algo súper importante, relevante. Escuchábamos recién nosotros palabras de Sebastián Izquierdo, quien estuvo dentro de esta oportunidad, este espacio en que se entregan los resultados. Él mencionaba la importancia de la academia también, la relevancia de poder contar, en este caso, con académicos, presentar la encuesta a personas que también están muy ligadas a la investigación y, sobre todo, personas que están tocando temáticas interculturales, porque sabemos que la Universidad Católica de Temuco es una de las universidades que se enfoca dentro de sus investigaciones en ciencias sociales en el tema mapuche. Entonces, por eso cobraba más relevancia y también hay cierta pertinencia dentro del grupo objetivo. Importante destacar este aspecto de los recursos naturales. Hoy día es uno de los temas más tocados, más preocupantes de lo que se está hablando. La agenda hoy día habla sobre este tema, que a lo mejor hace 10 años no se hablaba tanto, no se hablaba mucho cómo se están utilizando. Vimos sequía durante el año pasado y a principios de este año, donde morían animales en distintas partes del país. Es un tema de preocupación y es algo que, sobre todo el pueblo mapuche, ha instalado ya hace muchísimos años. O sea, no es algo nuevo el tema de la reforestación. Son una de las demandas que tienen históricamente y que hoy día podemos entenderla un poco mejor por el contexto que ya estamos viendo que hay consecuencias un poco más graves. Yo creo que es súper relevante que se trabaje de forma mancomunada con la academia, que en este caso se pueda unir tanto el sector público con el privado y que, en este caso, los datos que pueda aportar una encuesta también sean trabajadas y abordadas por personas que conocen más en profundidad el tema. Sí, o sea, el tema que toca es súper importante porque siempre ha sido un desafío para la academia poder llevar estos resultados de todas las investigaciones que se hacen en toda índole a la sociedad. Darles esa bajada, entendiendo la complejidad en la que nosotros trabajamos, digamos, en la lengua compleja en la que se trabaja, siempre ha sido un desafío. Aquí hay varios puntos, como por ejemplo cómo acercar la ciencia a la ciudadanía, ¿cierto? Cómo acercar estos resultados al mundo privado y al mundo público. Hacernos también escuchar por parte de los tomadores de decisiones es fundamental. Yo creo que nos hemos despercudido un poco los académicos, las académicas de este encierro porque poder sacar un estudio, poder sacar una investigación conlleva mucho tiempo pero también sabemos que sacarlo a la luz es el doble de importante también. No solamente que sea ultra científico, sino también que la gente lo pueda entender, lo pueda escuchar. Por eso que las encuestas tienen ese punto a favor y es que cada vez las estamos asimilando más como sociedad a su vez que recibimos críticas, a su vez que la pueden tomar para bien o para mal pero es algo que... Pero es algo de lo que se habla y que nos tiene a nosotros conversando hoy día y que seguramente tuvo en muchos hogares de nuestra región y de las regiones que participaron en esta encuesta y a nivel nacional también porque fue un tema que se planteó a nivel nacional pusimos el tema en la mesa y digo pusimos porque desde la academia estos temas, estas encuestas tienen ese objetivo al final cuando la Universidad Católica de Temuco genera esta Araucanía Opina también tienen la idea de poner en la mesa una temática con una visión académica, con cierto resguardo y todo y con resultados que no son buenos, no son malos sino que simplemente son los resultados que estamos mostrando la realidad y el contexto que estamos viviendo y que nos invitan a reflexionar a reflexionar en el qué debemos hacer en esta búsqueda de la confianza mutua que necesitamos crear como sociedad al final donde sobre todo en esta región convivimos día a día con todos digamos Sí, es algo súper relevante yo creo que en el contexto que se da igual es un tiempo donde las familias se están sentando a conversar este tipo de temas y que por eso igual es importante que lo hablemos acá en el Señal UCT siento que hoy día la ciudadanía está un poco más preocupada de lo que va a suceder con el país de lo que va a suceder con el pueblo mapuche lo que va a suceder en los territorios cómo se están distribuyendo los recursos hoy día a la gente le importa mucho eso y por eso también hay que tener mucho cuidado con los titulares por ejemplo o cómo se puede interpretar este tipo de datos porque pueden ser delicados también lo que podemos ver nosotros en este caso Carolina desde lo que tú conoces tú que obviamente eres experta en ciencia política ¿cómo viene este resultado en este contexto que hoy día está viviendo el país? a mí me parece que toda encuesta nos permite visualizar una realidad de la cual podemos sacar conclusiones como tú bien decías A o B acá cada uno los resultados son lo que son nosotros podemos sacar interpretaciones yo la verdad es que yo me quedo tranquila yo creo que la gente que vive en la región tiene una mirada si bien atenta a lo que está sucediendo con lo que pasa con el mundo mapuche y la respuesta estatal y la respuesta también desde el campo yo creo que lo que la gente está priorizando hoy es mantener la tranquilidad busca también respuestas desde el Estado y en ese sentido me parece súper importante que se logren sacar buenos resultados de estas encuestas que son más específicas no estamos en encuestas como Adimark o un sondeo que son más genéricas aquí no estamos viendo confianza en los ministros, en el gobierno estamos hablando de temas que son súper relevantes que están pasando aquí a un par de kilómetros de este estudio sí, entonces creo que me pone contenta que nos importe yo no soy experta en términos interculturales lo mío, mi trabajo tiene que ver con desigualdad social pero claro, si nosotros nos ponemos a ver quiénes tienen agua potable quiénes son las personas que se enferman y si eso lo cruzamos por género nos damos cuenta de que la mujer mapuche rural es una de las más afectadas entonces, ¿qué estamos haciendo como institución? ¿qué estamos haciendo con los recursos públicos para llegar a esa persona? que tiene mayor tasa de mortalidad o sea, estamos hablando de cosas súper concretas la tasa de mortalidad infantil también ya un tema que a mí ahora me preocupa mucho la tasa de mortalidad infantil digo, bueno, pero ¿cómo puede ser que un niño de Caragüe tenga tres veces más probabilidad de morir que un niño de Temuco? bajo ciertos parámetros y estas encuestas nos están mostrando eso entonces, si tú me preguntas a mí qué es lo que yo visualizo qué es lo que la ciencia política visualiza es que hay mayor importancia se le está dando más importancia a los temas políticos hay un nivel de desconfianza que nos tiene muy atemorizado y eso repercute directamente en la participación pero no hay que quedarse con eso hay que quedarse que la gente está más política pero no politizada sino que más política quiere saber más se informa más de medios alternativos también estos espacios son espectaculares las universidades son un espacio de confianza y eso en la encuesta de Araucanía Pina sale muy relevante entonces, si ya nos están dando ese pase de confianza aprovechemos aprovechemos para informar y para mostrar esta realidad y así lo estamos haciendo desde Señal UCT y por eso quisimos conversar hoy sobre estos resultados darle una vuelta un poquito a los resultados más allá de solo los números lo decía Esteban porque detrás de esos números hay personas hay hombres, hay mujeres, hay niños que conviven con una realidad de la cual no nos podemos quedar ajenos como sociedad y menos en esta región en esta región donde convivimos multiculturalmente hay que reconocer que tenemos influencia también de muchos migrantes europeos por ejemplo en nuestra región que también lo dice la encuesta conviven armoniosamente en algunos sectores con quienes se declaran mapuches en el sector rural y con los no rurales, los no mapuches también entonces hay una búsqueda constante yo creo de generar estos espacios de confianza y de poder ir mejorando las relaciones de la forma de relacionarnos al final porque yo creo que la invitación con esto es eso, un poco a buscar espacios para mejorar nuestras relaciones al final como personas Sí, un entendimiento mutuo mutuo de todas maneras y en unos años más la encuesta ya no va a ser solo de los pueblos indígenas sino también de los migrantes extranjeros que habitan hoy nuestro territorio que llegan a la comunidad con otro tipo de educación respecto del uso de las políticas públicas con el uso de todo este entramado social entonces también vamos a tener que llegar a entendernos y las encuestas en ese sentido son muy reveladoras y si son bien escuchadas y son bien atendidas son muy útiles Vamos a estar atentos entonces ¿A qué nos prepara el Departamento de Ciencia Política, Sociología y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Temuco? ¿Dónde pertenece la carrera de Ciencia Política que dirige Carolina? Agradecerte Carolina por habernos acompañado esta mañana y poder conversar sobre este interesante tema y contarnos un poquitito qué se viene para la Ciencia Política UCT este segundo semestre estamos a un mes de... me imagino que van a tener muchísimo trabajo durante este mes haciendo alguna análisis, reflexiones me imagino durante este último tento los últimos minutitos Sí, mira, en general estamos muy contentos estos últimos años han sido como el mundial de la ciencia política así que estamos más encima en boga y eso nos da mucha tarea y estamos esperando bueno, primero terminar de cerrar protocolarmente Araucanía Pina 2.0 a nivel regional pero también, claro, participar y dar la discusión respecto de lo que se viene en el plebiscito cuáles son los términos post-plebiscito y educando educando sobre todo estamos ahora armando algunas cápsulas para... de educación cívica y en ese sentido compartir con la ciudadanía lo que nosotros estamos haciendo tanto estudiantes como profesores profesoras estudiantes, académicos investigadores de la Universidad Católica de Temuco a disposición del territorio y con ese compromiso público de siempre de seguir educando informando a la ciudadanía muchas gracias Carolina por compartir con nosotros esta mañana Esteban, te parece que pudiéramos comentar antes de irnos en el programa de hoy la semana pasada partieron los conciertos de artistas regionales y esta semana se viene un concierto el jueves 11 en la Universidad Católica y el 19 en el mismo auditorio va a estar presente el artista Luis Guevara Así es estuvimos también el día viernes en una nueva jornada de estos conciertos culturales temporada de conciertos en la Universidad Católica lo que vivimos el viernes fue música en vivo vimos Gillian fue un doble concierto que pudimos apreciar estuvimos ahí conversamos también con algunas de las personas que estaban en la actividad llegó un buen público una buena cantidad de personas también se presentó trailers en la ciudad yo diría que ha sido muy variado esta temporada de conciertos hemos visto algunas piezas de rock hemos visto música clásica guitarras música algunos sonidos más acústicos también y en esta oportunidad también hay una presentación súper importante el día jueves se está regresando después de dos años donde producto de la pandemia no se pudieron realizar de manera presencial los músicos también el viernes lo decían se da ese espacio donde la gente se reencuentra donde la gente puede en torno al arte en torno al arte volver a mirarse volver a escuchar música volver a participar de estos eventos que son a lo mejor casi masivos pero queremos dejar la invitación también para este jueves es para quienes gustan de la música clásica y hay una doble invitación porque el jueves 11 de agosto va a haber una clase magistral que está a cargo del guitarrista Luis Guevara la idea es reunirse de forma gratuita como siempre en las actividades organizadas por la Universidad Católica de Temuco a las 10.30 de la mañana en el auditorio de la Academia de Artes Musicales de la Universidad Católica de Temuco que está ubicada en nuestro hermoso campus Menchaca Lira que está ahí en la esquina de calle 18 de septiembre con la avenida Alemania por 18 de septiembre puede ingresar al auditorio y después a las 7 de la tarde en el mismo auditorio Luis Guevara el artista va a realizar un concierto así que de repente a quienes les guste la música puedan ir al concierto a las 7 de la tarde y de repente los niños los adultos quienes quisieran aprender y tener un encuentro más cercano pueden participar de esta masterclass con el artista Luis Guevara jueves 11 de agosto 10.30 de la mañana y a las 19 horas en el mismo lugar auditorio del campus Menchaca Lira el concierto voy a aprovechar de esa otra invitación desde el día miércoles está disponible en el museo regional una nueva colección de artesanía eso fue un trabajo desarrollado en convenio tanto la facultad de arquitectura arte y diseño con la Ceremi de las culturas el arte y el patrimonio son 67 piezas de artesanía desarrolladas en distintas disciplinas que evocan lo que recién estábamos comentando justamente son el rescate cultural de en este caso el pueblo mapuche pueden encontrar disponible hasta fines de septiembre va a estar es en la entrada al ingreso del museo regional aquí en avenida Alemania por el costado derecho está disponible esta muestra para que todas las personas que quieran ir en familia va a estar disponible son obras trabajadas por artesanos locales artesanos de la zona solamente tiene que ir con su base de movilidad puede ingresar y poder conocer todo esto que es súper relevante también es un trabajo que se hizo durante la pandemia finalmente ya se hace el traspaso de las obras hay un trabajo detrás o sea no cualquier persona puede llegar y dejar una obra para ser exhibida en un museo tiene que tener ciertos requisitos y en este caso hay un trabajo de fondo así que dejamos invitada a toda la ciudadanía todos invitados entonces para las actividades culturales abiertas a la comunidad gratuitas y si va al concierto a la clase magistral del artista Luis Guevara en el campo Menchacalira llegue un poquitito antes ¿no es cierto Esteban? porque puede pasar a visitar la obra que está instalada en la galería de la Universidad Católica de Temuco también en el campo Menchacalira El rayo que no cesa como ve varias actividades culturales para la comunidad los invitamos entonces a visitarnos como siempre a través de nuestras redes sociales estamos en Twitter estamos en Facebook estamos en Instagram también y también para los más jóvenes en TikTok eso muchas gracias a todos por acompañarnos hoy como siempre cada lunes en Señal UCT a través de las señales de El Conquistador Araucanía nos encontramos el próximo lunes que esté muy bien chao chao El Conquistador FM presentó Señal UCT un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco programa de conversación misceláneo con temas de contingencia música investigación cultura y sociedad cada lunes a las 11 horas por todas las señales de El Conquistador Araucanía con la conducción de Alejandra Riquelme Gutiérrez chau 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 chau